Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como desbloquear un celular que tiene pin, contraseña o patrón y que se les ha olvidado me refiero cuando prendan su teléfono y establecemos una contraseña o un patrón o un pin y que a veces por circunstancias se llega a olvidar ese código y no podemos usar el teléfono bueno para poderla resetear ese tipo de bloqueo es muy fácil lo que vamos a hacer con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de home o inicio enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar los tres botones cuando encienda soltamos los botones en la parte de arriba si son muy observativos aparecen unas letras que dice recobre botín es decir es cuestión de esperar y va a entrar al modo recovery después de esta ventana va a aparecer un pequeño robot aquí es cuestión de esperar aquí está el pequeño robot para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen listo soltamos botones y esperamos un momento aquí con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI data factory reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes para confirmar y tocamos botón de encendido y comenzar el reseteo listo ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI cache partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido y listo gente una vez que inicie su teléfono ya no tendrá contraseña pin o patrón olvidado bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi famoso canal saludos a todos y hasta la próxima